Llevar todo el día, Sobek. Todo el día. Que sí se puede, pero, por ejemplo, un pequeño error ya me hizo perder mi ventaja. Solamente, pero porque este... Tengo que ver qué es lo que me sale, qué es lo que no sale, y ya poco a poco voy avanzando en el juego. Ya de pendejo iba a ser que... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero me va bien, me va bien. Listo. ¿A poco ya jugaste Cuphead? ¿Qué tal está el juego? Chiuo. ¡Vendamos! Tira. ¡Gracias! Pues es prácticamente Quitando la simpleza del juego ¡Suscríbete al canal! Ahora sí ya sé dónde están Yo no voy a fallar como la otra vez Ahí está ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, fuck! ¡Ah, el cabrón que me mató hace rato! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Jejejejeje! ¡Jejejeje! ¡Chingón! ¡Ya sé cómo pasar este nivel! ¡Ah! ¡Oh, qué pendejo! ¡Chingón! ¡Ya sé cómo pasar este nivel! Ya recorrí todo el maldito mapa Y no lo encuentro ¡No lo encuentro! ¡Maldita sea! ¡Jejejeje! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Tiene que estar por acá Es la música del juego Es la música del juego ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡No la encuentro! ¡No la encuentro! ¡No quiero morir! Buen Ahí está ¡Woohoo! mentor Ya Ah ¡Ja!